Música Amigos de Roller Coaster México, ¿cómo están? Pues bueno, el día de hoy, como lo vieron en el título del video, les tenemos las nuevas y más recientes noticias relacionado al parque de diversiones que se encuentra en el poniente de la Ciudad de México, la Feria de Chapultepec. Como se los hemos comentado en los videos pasados, la Feria de Chapultepec, tras casi aproximadamente 10 meses de su cierre, esto es por el incidente ocurrido aquel 28 de septiembre del 2019, el parque se encuentra totalmente cerrado. Algunas zonas se encuentran grafiteadas y esos últimos días nos pudimos enterar que ya se encuentran personas laborando dentro de las instalaciones y a nuestra hipótesis se trata de una desmantelación en algunas áreas del dicho parque. ¿Quieres saber hasta el momento qué trabajos han realizado y son notables? Bien, vamos a empezar dividiendo la Feria de Chapultepec por tres áreas. Esto es para poder identificar los juegos mecánicos y cómo se encuentran actualmente y eso también es posible los trabajos que estén realizando. Empecemos por el área 1, es donde se ubican las atracciones y restaurantes al ingresar al parque. El área 2 es la parte central de la feria y el área 3 es la parte trasera, literalmente del lado de periférico Ciudad de México. Bien, vamos a iniciar por la parte de la entrada y el área 1. La entrada luce con una cantidad muy mínima de sellos que puso el gobierno de la Ciudad de México el día del incidente. Sin embargo, hasta el día de hoy ya no observamos esa cantidad de sellos ya que el mismo gobierno ya hizo retiro del mismo. En la zona de las taquillas pudimos observar que ya no se encuentran las pantallas y ante nuestra hipótesis podemos imaginar que los trabajos de desmantelamiento están iniciando desde la utilería del parque. El área 1 está conformada por Quimera, las carretas, el monavegante, Torbellino, Dakar, la cola de Chester, Nau de China, el garage del Cóndor, sillas voladoras y montaña rusa. Ante lo que se pudo apreciar fue que en frente de Quimera se encuentra lo que antes era la atracción de bomberos desmantelada y una pieza de la parte de Quimera. Asimismo, toda la zona de la atracción se encuentra tal y como la última vez. No han retirado trenes ni desmantelado la zona Q, que es la zona de filas. Entre las atracciones de la carreta y el monavegante pudimos apreciar que una cantidad de barandales ya le han retirado a los juegos. Si vemos un poco más hacia el fondo, podemos apreciar aún las sillas voladoras y más barandales desmontados. Se pudo apreciar que el restaurante de esta área que es la Chorcha justo se ve que ya están apiladas las sillas. La última visita que realizamos nosotros evidentemente no se encontraba lo mencionado. Pudimos observar que la montaña rusa no presenta ningún cambio y la estación de la montaña rusa aún conserva la maqueta de la icónica montaña rusa a escala. ¿Qué recuerdos, no crees? Ahora vamos con el área 2. Está conformada por Sésamo al Rescate, Cascabel, Galletas Locas, Burbujas, El Paseo de Lola, Totem o mejor conocido como El Cóndor, Super Archibaldo, Avey, Viaje a la Luna, Látigo, La Nave de Abelardo, Monoriel Mágico, El Tesoro Escondido, Cabaña Chueca, Tren del Amor, Globos de Cantoya, Carrusel Musical, Payaso Loco y Sombrillas. En esta área pudimos observar que la atracción Sésamo al Rescate se encuentra intacta y debajo de Cascabel pudimos notar algo sorprendente y es que entre la basura que en efecto eran desechos inorgánicos estaba una libreta con el nombre de la montaña rusa quimera. ¿Habrá sido la bitácora de operación? Deja en los comentarios. Entre la basura que se puede observar habían más artículos pero del área de destreza y eso nos da la hipótesis que están empezando el desmantelamiento por sus tiendas y restaurantes y así mismo como se los había mencionado por los juegos de destreza. Se pudo observar que aún se conservan los barandales de la zona de las filas de Cascabel y al fondo se ve el Tren del Amor y otras diversas atracciones mencionadas. ¿Recuerdas alguna experiencia en esta área? Déjala en los comentarios. Ahora vamos con el área 3. Está conformado por troncos, ratón loco, cantinflas, casona del terror, power tower, puente mezcala y fórmula X. En esta área pudimos observar partes de la atracción de los troncos debajo de montaña rusa. Al parecer era una zona donde le daban mantenimiento a esta atracción. Pero también observamos agua estancada verdosa en el área de los troncos. Y en el espectacular que se encuentra entre el ratón loco y los troncos, se encuentra totalmente grafiteado. Y es que es donde pudimos notar que están desmantelando los barandales, en especial de estas dos atracciones. Que es la del ratón loco y los troncos. Y es una cantidad muy considerable. En un punto del área 3 pudimos notar que había llantas que al parecer son de algún juego mecánico. Y también pudimos notar la presencia de una rueda de la fortuna abandonada a escala. Atracciones como cantinflas, se puede notar que aún sigue el auto clásico. Y en esta área, de igual forma, se aprecia la power tower. Y adicional a ello, también se puede notar muy poco la casona del terror. Like si te gustaba esta atracción. Los túneles de la feria, literalmente debajo de la montaña rusa, también se ven estructuras desmontadas. Cabe señalar que ahí hay una gran cantidad de guardias de seguridad cuidando el inmueble. Y se espera que los próximos días tengamos más noticias. Por ello, si quieres más información de la feria, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita y si te gustó el video, no olvides darle like. ¿Quieres conocer qué juegos le pertenecen al gobierno de la Ciudad de México? No te despegues de nuestro canal y así mismo contamos con Facebook e Instagram. Donde les vamos a traer todas las novedades de los parques temáticos, parques acuáticos y parques de diversiones. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.